Ah, porque te vayas, te vas. Oh, buah, increíble reflexión. ¿Cuánto es un rato? Eh, no sé, unos 15 minutos. Entonces no empieza misión porque pasa. No, no, o sea, no nos da tiempo. Pero mañana sí, mi pana. Pero para comprarnos nuestra chaqueta sí podemos. La chaqueta otra vez. ¡No! Es que no puedo, vendí los 20.000 fichas que me dieron. Entonces tendría que esperar un rato. Ah, no, pero no me estaba llevando, cerdo. No, tío, pero llévame, Alex. Estamos a 9 kilómetros. Yo tengo que ir, esperar un rato y también porque las fichas las vendí porque como íbamos a ir al conchón de este... Pero que a lo mejor ya te deja, que hemos estado un buen rato con Sandra haciendo el retrasado. Tengo que comprar primero las otras 20.000 y luego tengo que comprar otras 20.000 porque las canjeé... Pero para verme con mi nuevo look súper sexy. Oh, venga, va, te espero. Alex. ¿Te has muerto? Alex. Alex. Se te están jodiendo los cascos, eh. ¡Aber, y mi niño! Ahora, ahora. ¿Qué pasa? Que no te he escuchado. Me he escuchado que mi madre estaba aquí. Ah, vale, vale. Y me voy a en la guía porque lo estaba metiendo y sacando, si mal. Ah, vale, vale. Me estaba rayando. Ay, Dios mío, qué bonitas son nuestras instalaciones, tío. Eso, nuestras. Ay, qué bonito. Aunque tú no has pagado una mierda, pero yo la considero como tú ya está bien. Qué bonita. Es que por eso yo te digo, para qué te vas a comprar un... Ya está. Una puta llamada ya me ha tocado los huevos. Sí, sí. Para qué te vas a comprar las instalaciones y puedes usar las mías. Es que es tontería. Eso es la hostia, el color, eh. O sea... Ah, que sí, me ha valido... El de Miguel así azul le da mucho más asco. Claro, yo digo, el amarillo seguro que le gusta a Agri. Así es precioso. Vamos a ver nuestra habitación. Mira, mandanga está y le está a la online, se va a unir. Mira, nuestra habitación, mi niño. Ahí está. Es que nuestra habitación es la pera. Míralo, qué bonito. He quitado el cristal de aislamiento porque ahora no va a meter. Es que a ver, esta habitación no tiene ventanas a la calle. A ver, a ver, estamos debajo del suelo. Claro, eso es verdad. No, tío, me quita la máscara de limón cuando me tumbo, pero bueno. Oye, pues fuera tontería la chaqueta molabazo, la de chuloputas. Vete pa'l lado. No, no te vayas. ¿Y cómo te gusta más el cristal, tintado o sin tintar? A ver, yo creo que en plan sin tintar. Porque tintado da como mal rollico. Sí, que cuando vayamos a dormir lo tintamos y cuando... Sí. Y cuando estemos... Es que me encantan, tío. Ya ves. Y todavía no nos hemos fijado en casi nada. Pero en la hostia. Ven. Ven. Voy, voy. Espera, ¿cómo se le va? Aquí, aquí. Ya está. ¡Alexito! No es Fortnite, es GTA. Qué guay. Cómo era la canción. Vete. Esto no es Minecraft, es Fortnite. Qué bueno. No, no. Tranquilo, tranquilo. Tranquilidad, papá. Papá. Tranquilo, venga. ¿Qué pasa? Sí, con Adri. ¿De frutos? ¿Qué Adri va a ser? ¡Ay, que no me des! ¿Qué hace? Ya estoy. No, tío. Justo te estaba haciendo un selfie increíble. Pero es que cuando te mueves joder los selfies, eh. Quédate quieto, tío. No te quedes quieto. Te tengo que ir a frenar, ¿vale? Así que ya me tengo que ir a tinto este cristal y ya mañana jugamos al de Chile. Ok. Pues eso, mañana tardaré más. Ven, correcta. ¿A qué hora? Pues seguramente a las seis y media o a las siete, así. Vale, pues bueno. Pero bueno, luego estamos la tarde ahí. Más o menos. Sí. Bueno, pues nada. Chao, Adri. Te quedo. Chao, vinillo. Chao. Vale, no sé si se me escucha. Espérate. Chao. Chao. Chau.